Buenos días con todos, hoy vamos a hablar sobre educación ambiental y formación ciudadana en los proyectos escolares, del discurso a la participación. Como primer punto tenemos a desarrollo histórico de la educación ambiental. La educación ambiental ha tenido un desarrollo histórico, político, cultural y económico, que se ha permeado su concepto y teorías. Sus inicios se comprenden como reconocer valores y clasificar conceptos para desarrollar destrezas en comprensión de la relación en hombre-cultura-entorno. La cumbre de la tierra en Estocolmo abordó por primera vez la cuestión ambiental internacionalmente. En los años 60 y 70 hubo acciones académicas y de movilización social para proteger, preservar y conservar la naturaleza. Los conceptos de la EA se ven influenciados por el desarrollo sostenible a partir de los años 70. Como punto número 2 queremos a problemáticas y políticas ambientales. Las problemáticas ambientales actuales incluyen contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático. En Colombia enfrenta desafíos como la deforestación por expansión agrícola, minería ilegal y ganadería. Los PRAE, que significa Proyectos Ambientales y Escolares, deben plantearse a partir de diagnósticos ambientales que correspondan a problemáticas específicas. Fundamentos y principios de los PRAE deben tener en cuenta la formación ciudadana y principios como interculturalidad e interdisciplinaria. Investigaciones muestran que los PRAE adolecen de diagnóstico participativo y trabajo colectivo. Falta una propuesta transversal que conecte áreas del conocimiento e integre a la comunidad. Como cuarto punto, educación ambiental y ciudadana. El trabajo educativo en EAA se ha centrado en acciones de sensibilización más que participación ciudadana. La EAA se convierte en instrumento para lograr participación ciudadana y líderes de procesos y desarrollo. La noción de ciudadanía se replantea reconociendo la relación sociedad ambiental. La escuela y familia deben formar esta nueva interacción ciudadano-ambiente. La educación forma lo público mediante ciudadanos críticos, reflexivos y participativos. La ciudadanía ambiental implica derechos, deberes y relación sentida con otras especies. Retos y alcances de la educación ambiental. Se sabe que la educación ambiental es un proceso que busca fomentar el conocimiento, la conciencia y la participación de las personas en la protección y conservación del medio ambiente. A continuación te diré algunos de ellos. Retos de la educación ambiental. Tenemos la complejidad de los problemas ambientales. La educación ambiental debe abordar temas complejos multidisciplinarios como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. 2. Cambio de comportamiento. Uno de los mayores retos de la educación ambiental es lograr el cambio real en los comportamientos y actitudes de todas las personas. 3. Falta de recursos y apoyo institucional. La educación ambiental a menudo enfrenta limitaciones de recursos, tanto como financieros, humanos y materiales. Luego tenemos alcances de la educación ambiental. 1. Conciencia ambiental. La educación ambiental ayuda a generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. 2. Conocimiento y comprensión. Esto brinda conocimientos y herramientas para comprender los problemas ambientales y sus causas subyacentes. 3. Participación ciudadana. La educación ambiental promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. 4. Desarrollo sostenible. Esto contribuye al desarrollo sostenible a fomentar estilos de vida y sistemas productivos más respetuosos con el medio ambiente. 5. En resumen, la educación ambiental enfrenta desafíos en la comprensión de problemas complejos, el cambio climático de comportamiento, la falta de recursos y la diversidad cultural. 5. Sin embargo, también tiene alcances significativos al generar conciencia, promover conocimientos y participación ciudadana y contribuir al desarrollo sostenible. 7. Usarrolloimanaburn. 6. Desarrollo. 7. Desarrollo. Conocimiento y uso del peligro. 7. Desarrollo. Gracias.